Hola a todos, es bien sabido que Xiaomi es una auténtica máquina de sacar teléfonos móviles al mercado. Te puede presentar 50 en un año sin ningún problema. Además, estos teléfonos tienen versiones con distinta RAM o memoria interna. Están destinados a unos países concretos y a otros no, etcétera, etcétera. Es decir, una auténtica locura. Así que al final, muchas veces compramos un móvil en AliExpress, nos llega y no sabemos ni qué versión del software tenemos realmente. Porque claro, Xiaomi tiene que adaptar el software a los distintos países, ya sea por motivos de idiomas o por motivos de legislación. El caso es que para un mismo móvil tenemos muchas versiones. Esto lo podemos ver fácilmente en la página oficial de descarga del software de los teléfonos del ecosistema Xiaomi. Os la dejaré en la descripción. Por ejemplo, si nos vamos al Poco X3 NFC, vemos que hay cinco versiones distintas del software de este teléfono. La ID, que es para Indonesia, la global, la de India, la de Rusia y la de Europa. Así que podrías comprar un móvil y que te venga con la global o con la europea. Normalmente, si lo compramos en tiendas oficiales de, por ejemplo, España, lo lógico es que te venga con la europea. Pero aún así, deberíamos verificar la versión que tenemos. Para ello, vamos a los ajustes y pulsamos donde dice sobre el teléfono. Aquí debemos fijarnos donde pone versión de MIUI. Ahí siempre hay una serie de letras que parecen un jeroglífico, pero que cada una de ellas tiene su significado. Vamos a desgranarlas una a una para el caso de mi Poco F3. La primera letra nos indica la versión de Android. En este caso pone una R que corresponde a Android 11. Si tuviésemos, por ejemplo, Android 10, sería una Q. Las siguientes dos letras identifican al teléfono, al modelo en concreto que yo tengo. En este caso, el Poco F3 se identifica con las letras KH. Las siguientes dos letras son la versión de la ROM que os he comentado anteriormente. Tengo EU, que sería la global europea. Si tuviese la global a secas, pondría MI. Y por último, la X y la M dice que es una ROM hecha para Xiaomi. Si compráis un móvil en Vodafone, en vez de poner XM al final, quizás os ponga VF. Y eso es que esa ROM está hecha explícitamente para esa operadora de teléfonos. Este tipo de ROMs de operadoras son de las peores porque reciben muy pocas actualizaciones. Si queréis conocer con esa actitud qué ROMs oficiales hay para vuestro Xiaomi y cuáles son las versiones más actuales, os recomiendo esta página, ya que la oficial no se actualiza con la periodicidad que debería. También os la dejaré en la descripción. Aquí podéis buscar cualquier móvil del ecosistema Xiaomi. Por ejemplo, mi Poco F3 en la otra web no sale listado en el momento de grabar este vídeo, pero aquí sí. Vemos que para él hay versión china y versión europea global. Incluso desde esta web directamente podemos descargar las ROMs y además nos ponen a nuestra disposición la famosa ROM xiaomi.eu, que es una modificación de la ROM china realizada por la comunidad de usuarios externamente y que para mí es de las mejores versiones de MIUI que existen, ya que las ROM chinas de Xiaomi son las más avanzadas, las que primero van añadiendo las mejoras. Pues aquí, en xiaomi.eu cogen esa versión china, la añaden todavía más mejoras y nos la dan con todos los idiomas. Así que en definitiva que esta web me ha parecido muy interesante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido y si os ha gustado dejadme un like y una suscripción gratuita. Nos vemos en el siguiente.